Hola que tal amigos suscriptores, amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video tutorial Te saluda como siempre tu amigo Eric Vega del canal Tutu Informática Y en esta ocasión traigo para ti el tutorial en donde te voy a explicar Como recuperar archivos eliminados Archivos que se hayan eliminado permanentemente de tu disco duro Puedes recuperar archivos eliminados de alguna memoria USB, de alguna memoria micro SD Es decir, de cualquier unidad Así que comencemos con este tutorial Ok, como primer paso Lo que vamos a realizar va a ser la descarga de este programita Que nos va a ayudar a escanear alguna unidad para recuperar archivos eliminados Una vez que lo tengas descargado te vas a tener este icono de los libritos Ok, este es un archivo comprimido Lo que tu vas a tener que realizar es descomprimir este archivo con algún programita Como por ejemplo el WinRAR Ok Para ello también es sencillo, únicamente vamos a dar clic derecho Y le voy a poner extraer aquí Extraer en la carpeta en donde yo lo metí Y listo, aquí está el contenido Y una vez que tu ya tengas la carpeta descomprimida Y lo que vamos a realizar es dar doble clic para abrir el contenido Ok Y tenemos aquí el archivo de instalación que es Setup Vamos a tener que hacer la instalación de este programa en nuestro equipo Vamos a dar doble clic Ok, la primera ventana que nos aparece es el idioma en el que vamos a instalar este programa Vamos a dejar en inglés por default Vamos a dar clic en ok El procedimiento de instalación realmente es sencillo Vamos a dar clic posteriormente en aceptar Posteriormente vamos a dar clic en la herramienta o en el botón Next Bien Y ahora lo único que vamos a realizar es dar clic en el botón de instalar Pero quiero que observemos algo en esta parte Aquí nos está indicando en donde se va a guardar el archivo Nos dice que va a ser en la unidad C En archivos de programa Y viene el nombre de la carpeta Ok Esto es importante que lo puedas copiar Y lo vamos a pegar en un bloc de notas Para saber la dirección de donde se va a guardar este programita Ya que vamos a tener que pegar un archivo que se llama crack Esto para que Para que no tengamos el programa de prueba Bien Vamos a proceder con la instalación Y posteriormente vamos a dar clic en finish Esta ventanita de internet que nos está abriendo y la vamos a cerrar Bien Ahora aquí viene lo que te comentaba Y nos pide que activemos el programa Ok Lo que vamos a realizar aquí es que vamos a omitir esta ventana Ok Y ahora Esta de igual manera nos acaba de abrir Nuevamente lo voy a cerrar Ok Y ahora Dentro de la carpeta que se descargó Y vamos a abrirla nuevamente Hay una carpeta que dice cracket Y viene un archivo .dll Ok Este archivito lo que vamos a realizar Este lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar en la ruta Que habíamos copiado anteriormente Ya hiciste el mismo procedimiento que yo En copiar lo que es este La dirección de donde se guardó Este también lo voy a copiar En mi teclado voy a presionar windows R Y aquí la voy a pegar Y le damos clic en aceptar Y nos está abriendo la carpeta de instalación En donde quedó mi programa Entonces nuevamente regreso a la carpeta de cracket Y aquí si este archivito lo voy a copiar Y acá lo vamos a pegar Clic derecho Pegar Te va a indicar que ya existe un archivo Aquí lo que vas a realizar es reemplazarlo Ok Vamos a reemplazarlo Y le voy a dar continuar Y ese es todo el procedimiento Que tienes que realizar Únicamente Para la instalación del programa Ok Así que ahora Vamos a ver La segunda parte de este video En donde te explico Cómo vamos a analizar Alguna unidad ¡Suscríbete al canal!